Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a destripar, sin spoiler, lo voy a intentar, la última novela de Joel Dicker, Un animal salvaje. La he terminado hace tres días o dos días, me ha durado un suspiro, ni 24 horas, la he leído muy muy rápido y sé que algunas estáis deseando saber qué me ha parecido, así que hoy vamos a sacar las costuras a esta novela y vamos a hablar un poquito de qué me ha parecido, de qué me ha parecido la trama, los personajes, el planteamiento de la historia, que yo sé que algunas lo estabais deseando y es verdad que he tardado un poquito. La novela se publicó en abril, ya sabéis que por el tema del recorte de gastos en libros estoy comprando muy poquito. Llevaba varios días intentando pillar el préstamo en el biblio, pero ha tenido una lista de espera tremenda y cuando por fin conseguí ponerme en la cola era la número 38. La número 38. Han pasado un mes y pico desde que conseguí ponerme en la cola de la lista de espera. Yo he vivido todo un drama con el préstamo del libro, porque justamente el biblio me comunicó que podía coger el préstamo en el día de navegación del crucero. Hemos estado de vacaciones, hemos estado de crucero y había un día de navegación. Y ese día, que es el día que no tienes cobertura de ninguna manera, es el día que he biblio, me mandó el correo diciéndome que podía acceder al préstamo. De hecho, me llegó la notificación del correo, vi, pues ya sabéis que cuando te llega al móvil la notificación, ves quién te lo manda y ves la primera línea y tal, pero ni siquiera podía entrar en el correo. Entonces me tiré todo el día pasándolo fatal, porque, a ver, es una tontería, pero después de haber esperado tanto tiempo perder el préstamo, pues me daba mucha rabia. No recordaba si para coger el préstamo era el mismo día que te lo mandas, no tenías 48 horas. Al final resulta que tienes 48 horas. En fin, que estuve todo el día ahí, pendiente del teléfono y de pillar cobertura, y por la noche que pasamos cerquita de la costa, pillamos un pelín de cobertura y pude recuperar el préstamo. Empecé a leerlo al día siguiente y nada, me ha durado un suspiro. Pero un suspiro es una novela que se lee rapidísimo, como todas las novelas del autor, pero en este caso esta novela es sensiblemente más corta que cualquiera de las novelas suyas que yo he leído. Si normalmente con él nos vamos a tochos, porque yo ya los libros los considero tochos, tochos es lo que pasa de 500 páginas, y normalmente con él nos vamos a unas 500, 600, 700, en este caso nos vamos a ir a unas 300 y pico, nos llega a 400. Entonces, si de normal lo lees rápido, esto te lo devoras, lo lees rapidísimo. Yo le doy a la novela tres estrellas. En mi ranking de novelas de Dicker se va a situar la penúltima. Os dejaré por ahí el vídeo en el que puntúo todas las novelas del autor y os hablo un poco de qué me ha parecido cada una de ellas. Y la última, la que menos me gustó, fue El enigma de la habitación 622. Pues esta estaría justo por encima del enigma de la habitación. Es un thriller disfrutón, es un thriller divertido, es un thriller para devorar y leer muy rápido, y es un thriller que se beneficia muchísimo de una lectura rápida, de una lectura express. Y eso en la novela está muy bien hecho, porque él constantemente está dosificando las piezas del puzzle de tal forma que tú no puedes dejar de leer. Tienes que seguir leyendo. La novela sigue la misma estructura de las novelas del autor, está constantemente rompiendo la cronología, viajando del presente al pasado y cambiando de un personaje a otro. Hay que estar atento, pero él lo hace muy bien y consigue que no te pierdas. Otra cosa que yo creo que hace fenomenalmente bien, yo creo que es el libro en el que mejor lo hace, esto es algo que está muy bien hecho, es cómo monta el puzzle y cómo lo desmonta. Cómo tú, como lector, estás constantemente con una fotografía de lo que está pasando en la cabeza, con una idea de lo que está pasando en la cabeza, pero al final muchas de esas ideas resultan ser engañosas y resulta que el autor te está llevando por otros caminos o te está creando una imagen que no es al final la que resulta de la historia. Eso está muy bien dosificado a través de toda la novela y eso hace que un capítulo te lleve a otro, un capítulo te lleve a otro, un capítulo te lleve a otro y te metas en un bucle en el que no puedes parar de leer. Es una novela muy disfrutona, es una novela muy piscinera, es una novela para pasar un buen rato, es una novela muy buena para liberar la mente y pasarlo bien, yo creo que es una novela muy buena para septiembre también, que estamos con la vuelta al trabajo, con la vuelta al cole, con muchas cosas en la cabeza y yo creo que necesitamos lecturas un poquito ligeras, es una lectura que se beneficia mucho de eso y ahora vamos a pasar un poco a desgranarla, a destriparla y a sacarle un poco mis impresiones y lo que a mí me ha parecido. Si no sabéis de qué va el libro, os lo resumo un poco. Voy a intentar de verdad que no haya ningún spoiler, cuando lo edite me fijaré bien, estaré muy atenta, porque muchas veces a lo mejor lo sueltas y no te das cuenta y en la edición lo editas y no te das cuenta, pero voy a intentar que no haya ningún spoiler. Entonces, vamos a seguir a dos matrimonios. Por un lado tenemos a Sofí y a Arfad, estamos situados en Ginebra, entonces este matrimonio es un matrimonio que vive en una mansión maravillosa, en medio del bosque, toda de cristal, genial, tienen dos hijos, se quieren muchísimo, son guapísimos, perfectísimos, tienen aparentemente muchísimo dinero, ella es abogada, él es banquero, es un banquero de grandes cuentas, en un banco muy importante, tienen dos hijos, tienen una relación maravillosa, parece que se quieren muchísimo y que tienen una vida familiar y conyugal perfecta. Y por otro lado tenemos otro matrimonio, que son Greg y Karin. Ella es dependiente en una tienda de ropa y él es policía en un cuerpo de élite. Su vida familiar no es tan perfecta, no tienen tanto dinero, viven en una casa bastante más humilde, que está muy cerca de donde está la mansión, en donde vive el otro matrimonio. Por cosas de la vida, estos dos matrimonios que viven cerca se conocen, los niños van al mismo colegio, ellas traban amistad, ellos se llevan muy bien y empiezan a tener los cuatro una amistad y una relación. Que Greg, que es el policía, se sentirá muy atraído por la mujer de Alfat, por Sophie, y se sentirá muy fascinado por ella. Paralelamente a todo esto veremos cómo la vida perfecta que tiene el matrimonio, más poderoso y más rico, se va a ver un poco resquebrajada y se va a empezar a venir abajo, muy cerca a la fecha del 40 cumpleaños de Sophie. Y paralelamente a todo esto vamos a seguir un atraco en una conocida joyería de Ginebra. Y vamos a ver cómo todo eso al final, todo este pastiche, que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, se va a ir entremezclando. Como ya veis, ya os he dicho, es el esquema típico de las novelas de Dicker. Y hay algo que me ha gustado mucho en esta novela, y si me conocéis y ya me seguís por un tiempo, vais a saber qué es, que esto es un matrimonio a la gresca de Manuel. Ya sabéis que a mí me encantan las novelas de matrimonios peleándose, es algo que me gusta mucho, y esa miguilla que nos ofrece yo el Dicker para espiar estos dos matrimonios y ver cómo es su vida conyugal desde dentro, es algo que me gusta mucho. A mí es algo, pues llámanme morbosa, es algo que me encanta. Entonces cuando los matrimonios empiezan a pelearse, y sobre todo cuando empiezan a pelearse así por cosas cotidianas de la vida normal, es algo que me gusta mucho, es algo que disfruto siempre, y que difícilmente conmigo no funciona. O sea, si la novela tiene ese ingrediente, probablemente la novela me guste y me entretenga, y eso es algo que me ha gustado mucho. Y cómo enfrenta a los dos matrimonios, pues unos tienen una vida más acomodada, son más perfectos, son más maravillosos, y los otros son un matrimonio más de andar por casa, más de la vida normal y corriente, con el que quizás podría sentirte más identificado. Y cómo enfrenta a esos dos matrimonios y la relación de amor-odio que se establece entre ellos, porque sobre todo, vamos a hablar del matrimonio pobre, entre comillas, digamos, se sienten muy fascinados por la otra pareja, pero de alguna manera también les crea rechazo y les crea esa envidia típica que nos entra. Pues eso, cuando ves una familia perfecta enfrente, que nunca tienen problemas, que nunca discuten, que es todo de color de rosa, y tú miras en tu casa y pues el salón está desordenado, has llegado tarde y no te has dado tiempo a preparar una cena sana y has tenido que meter una pizza congelada en el horno, entonces toda esa dinámica yo creo que está muy bien hecha. ¿Cuál es el mayor problema que he tenido yo con esta novela? Los personajes. Los personajes es que están muy mal hechos, para mi gusto, o sea, no creo que el autor haya creado, o sea, la intención de Dicker no creo que haya sido crear una novela de personajes, de grandes personajes. Creo que el fuerte de esta novela es la trama y cómo presenta el puzle para entretenerte, y cómo presenta todas las piezas del puzle y cómo las va haciendo encajar para que tú estés entretenido. Pero los personajes no son ni de lejos el fuerte de esta novela. Hay mucho cliché. Yo no suelo tener problemas con los clichés. Los clichés están ahí para que los usen en la televisión, en el cine, en la literatura. Son modelos que funcionan. Pero sí que es verdad que muchas veces los clichés son tan clichés que resultan artificiales. Y es lo que me ha pasado un poco con esta novela. Que los personajes me han parecido, sobre todo algunos de ellos, muy artificiales. Y los diálogos que tienen entre ellos me han parecido muy artificiales en algunos momentos. Entonces, es verdad que estaba entretenida con la trama, es verdad que lo estaba pasando bien, pero es verdad que creo que es la novela del autor que tiene peor trabajo de personajes. Hay algo que me pasa con Dicker en todas sus novelas y es que creo que su talón de Aquiles está en el amor romántico. Creo que es algo que no trabaja del todo bien. A mí, o por lo menos a mí no me gusta cuando habla de amor romántico en sus novelas. Creo que ese sentimiento no lo trabaja del todo bien. No sé si habéis leído a Brandon Sanderson. Yo he leído muchas novelas de Brandon Sanderson y con él me pasa lo mismo. Yo siempre termino sus novelas, me han encantado porque normalmente sus novelas me gustan muchísimo, pero en todas las novelas de Sanderson hay una relación de amor romántico y es siempre lo que peor está hecho. Yo creo que es lo que peor trabaja y con Dicker me pasa un poco lo mismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el amor romántico creo en esta novela que en algunos momentos es importante, sobre todo en el matrimonio de Sophie y Arfat, pero creo que no está lo suficientemente bien trabajado y que no resulta creíble. El problema más grande con esta novela lo he tenido con el personaje de Sophie. Es abogada, es guapísima, es maravillosísima, es perfectísima y todos los personajes masculinos, bueno, todos los personajes masculinos y femeninos, pero es bueno, sobre todo todos los personajes masculinos se sienten fascinados por ella. Es el eje para mí fundamental de la trama, es la fascinación que todos los hombres sienten por el personaje de Sophie. Cómo se encandilan con ella, cómo se obsesionan con ella y cómo es su relación con ella. ¿Qué me ha pasado? Que como a mí el personaje de Sophie me ha parecido un personaje completamente plano y completamente sin sentido, no he conseguido empatizar ni sentir esa fascinación por el personaje. O sea, creo que deberías de cerrar la novela y decir, madre mía, es que Sophie es maravillosa, es que yo me hubiera tirado por un acantilado por ella, porque es que estoy fascinado por este personaje, pero yo he sentido tanta distancia con ella, no he entendido para nada esa fascinación que sienten los hombres por ella, que no he podido sentirme cerca de las relaciones personales que ellos establecen con ella. Y en algunos momentos sus motivaciones me parecían completamente absurdas y sin sentido. Creo que vuelca demasiado tiempo en hablar de los hombres que hay en la novela y que debería haberle dedicado más tiempo a hablar de las mujeres y centrarse en los personajes femeninos y que hubiera estado mejor ahondar más tanto en el personaje de Sophie como en el personaje de Karim. La mujer de Grech es un personaje que es completamente, o sea, es un cliché con patas, es una ama de casa desesperada, arquetípica, total, con, es para mí un planteamiento muy antiguo de la mujer y ahora hablaré de esto un poquito más adelante, creo que es un planteamiento del personaje femenino muy antiguo y muy acartonado y creo que hubiera estado muy bien haber explorado más la amistad entre ellas o haber creado una alianza entre ellas o haber creado un vínculo más fuerte entre ellas y haberle dado más protagonismo en conjunto a ellas, haberles quitado páginas a los hombres porque ahora también hablaré de algunas cosas en cuanto a la trama que se refiere a uno de los personajes masculinos y haberle dedicado más tiempo a ellas, sobre todo a Sofí que ya os digo que es como el eje central en torno al cual va girando todo habernos contado con más detenimiento su historia porque tiene un pasado muy interesante pero creo que el autor no lo desvela de la manera adecuada vamos a conocer el pasado de Sofí a través de un diálogo que ella tiene con su marido una discusión ¿qué pasa? que ya lo he dicho como los personajes están tan estereotipados los diálogos algunas veces pues resultan un poco pues acartonados no parecen reales entonces esa intensidad y ese momentazo del personaje para mí se pierde creo que hubiera estado bien un capítulo hablando de ella narrando la vida de ella la juventud de ella que tiene luego mucha importancia en lo que es la novela y haberle dedicado un tiempo a haberlo hecho con un narrador en tercera persona y no haber recurrido a ese diálogo para hablar de su pasado porque hace que ese personaje siga siendo plano y no puede ser plano porque todo el mundo está fascinado por ella y para entender a los demás personajes tú también te tienes que sentir fascinado por ella y el autor no lo consigue y es que yo creo que ni siquiera lo intenta entonces eso me ha hecho alejarme mucho de ellos luego tenemos a su marido que es un banquero muy poderoso es un tío guapo inteligente es muy buena persona consigue llevarse a la gente a su terreno es muy buen chico pero tiene ese doble hay algo que ahí me ha gustado mucho y es verdad que en esta novela los malos son muy malos pero los buenos entre comillas son grises y eso está muy bien hecho y se ve muy bien en el personaje este y ves un poco pues como es su vida familiar como es su vida laboral como le gusta mucho el dinero le gusta mucho el lujo está muy enamorado es su mujer y quizás es un personaje que está mejor hecho yo creo que es el personaje que mejor está hecho me gusta mucho su historia el momento en el que el autor revisa su historia y Arfat cuenta su historia que le pasó en su juventud y es algo que me encantó es un momento que me encantó y que me hubiera gustado que Sophie hubiera tenido un momento tan bueno contando ella también su historia luego tenemos a Greg que es el marido del otro matrimonio del matrimonio pobre es un policía que trabaja en un cuerpo de élite y Greg es odioso y lo sabemos en el primer párrafo del libro es odioso es un personaje odioso es un personaje es un malo estereotipado también porque es un malo malísimo o sea no tiene ninguna evolución es malo cuando empieza y es malo cuando termina y muchas veces las cosas no están injustificadas entonces creo que Dicker dedica muchas páginas a redundar en que él es malo ya sabemos por cómo empieza la novela y cómo es su comportamiento podemos atisbar cómo es su relación con las mujeres y con el sexo y no hace falta redundar en eso una y otra vez una y otra vez una y otra vez introduciendo unas escenas y unos personajes y un personaje femenino que al final nos deja a las mujeres fatal porque nos pone de locas histéricas y desesperadas y que lo único que hace es volver a redundar en que en lo que ya sabemos de él porque es que lo sabemos en el primer párrafo es muy difícil contar esto sin spoiler pero creo que me estoy haciendo entender entonces creo que debería haberle quitado páginas creo que debería haber omitido ciertos sucesos que no te llevan a ninguna parte y que él te está contando esa escena y tú misma como lectora te estás preguntando ¿para qué me estás contando esto? si esto no va a ningún sitio no lleva a ninguna parte y nos está dejando a las mujeres fatal entonces yo es que verdaderamente le hubiera quitado páginas a Greg por ejemplo y se las hubiera dado a su mujer Karim que es un personaje muy interesante es un personaje muy humano porque es un personaje que es así o sea es una madre trabajadora dentro y fuera de casa muy imperfecta y que intenta hacerlo bien todo el tiempo pero bueno si sois madres trabajadoras fuera y dentro de casa lo sabréis siempre habéis con el tiempo pegado al culo si estáis mucho tiempo en el trabajo os sentís culpables porque no habéis estado en casa cuando llegáis a casa a lo mejor en una jornada que se ha hecho súper larga no tenéis ganas de nada ni de cocinar una cena sana ni de nada de nada nada más que de tiraros en el sofá y de no tener que vergar ni con deberes ni con niños ni con nada y eso está muy bien hecho está muy bien hecho en ese sentido es un personaje quizás es el más humano aunque es un ama de casa muy muy cliché es muy humano a mí es el que más me ha llegado porque es quizás es con el que más he podido empatizar porque es el que más se acerca a mí pero verdaderamente es un personaje que si lo quitas está y no pasa nada y si lo quitas no pasa nada tampoco entonces creo que hubiera estado bien que él explorara un poco más la amistad de Karim y de Sophie crear un poco de alianza con ellas y que ellas dos tuvieran más escenas juntas y compartieran más parte de la trama juntas a mí me hubiera gustado mucho creo que la novela en las el tipo de relación que presenta con las mujeres en el tipo de mujer que presenta creo que está un poquito acartonada creo que está un poquito acartonada y que tiene algunas premisas que son un poco antiguas esta novela está ambientada en la época actual pero a mí no me ha parecido un desarrollo de personajes y de relaciones hombre-mujer mujer-hombre demasiado moderno la verdad que queréis que os diga me ha resultado que está quizás un poco acartonada y que podía haber trabajado mejor las relaciones entre mujeres y que ya eso de que la mujer es la peor enemiga de la mujer y que siempre nos estamos envidiando y que mira tú esa que bien va a todos sitios y que guapa es y parece que mi marido está enamorado de ella y tal eso ya está un poco antiguo entonces yo hubiera explorado otros caminos y hubiera explorado otro tipo de relación entre mujeres y también entre hombres y mujeres y de la vida doméstica creo que en eso la novela peca un poco de estar un poquito desfasada a mí yo cuando la empecé me recordó muchísimo es que la leí y la primera página me recordó muchísimo una película de los años 90 que se llama dobles parejas es del 92 está dirigida por Alan J. Pacula está protagonizada por Kevin Clay el malogrado Kevin Spacey creo que está también Miranda Richardson en fin tiene un muy buen reparto y es el típico la típica película doméstica de los 90 que intentaban venderte como película super erótica y tal y que iba a tener unas escenas así super tórridas esto es un poco de las películas que nacieron al abrigo así distinto básico atracción fatal y todo eso pero que luego después te ponían ese trailer te vendían la moto pero luego después tú veías la película y no se veía nada se veía una teta de refilón entonces no tenían nada de eso y al final la película lo que era era un thriller y acababa de viniendo en un thriller y en esta película pues hay dos parejas que viven en un barrio residencial son todas maravillosas pues muy perfectas y un matrimonio que es más perfecto un matrimonio que hay que es más imperfecto entonces el marido de una de las parejas se encapricha de la mujer de la otra pareja y a partir de ahí se empieza a liar la madeja pues me recordó muchísimo a esa película y el regusto de la novela es muy noventero para mí está un poco desfasada tú la lees y dices esto está ambientado en los 2000 pero mentalmente yo creo que la novela está un pelín desfasada para mi gusto con todo esto me diréis que no me ha gustado el libro pero el libro me lo ha hecho pasar bien me ha entretenido no es la mejor novela del autor para mí ni de lejos pero si os gusta el autor os la recomiendo si os gustan los thrillers domésticos así con un puntito de acción no he querido ahondar mucho en el tema de los atracos y tal porque no quiero hacer spoiler pero es algo es una parte de la novela que está bien hecha que le da mucho ritmo que visualmente está muy bien hecha es una parte muy cinematográfica de la novela y eso es algo que no habíamos visto en las novelas desde Iquera hasta ahora y es algo que me ha gustado mucho y es una novela muy disfrutona es una novela para pasarlo bien para sentarte y no pensar y no pensar que estás leyendo ahí altisísima literatura es una novela para pasarlo bien y a mí me la ha hecho pasar bien se ha llevado tres estrellas que está muy bien pero es verdad que a toro pasado y cuando han pasado un par de días y ya las has leído pues te van saliendo las cosas y a mí me gusta sacarle las costuras porque sé que a vosotras también os interesa que yo le saque las costuras a la aroela y que la destripe contadme en los comentarios si la habéis leído si os ha gustado esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós un besito un besito Gracias por ver el video.